¿Qué es la transparencia? Hay que abordarlo de muchas instancias y por otro lado que la justicia realmente funcione, hay países muy demócratas como Canadá donde realmente si alguien roba al Estado los años de cárcel pueden llegar casi hasta la cadena perfecta, entonces ¿cómo es posible que en Colombia sea ese negocio tan bueno de robar y luego ponerle la plata a la familia y luego salir de la cárcel siendo buen recluso? Porque entonces estudian y trabajan y se bajan los años de encarcelamiento. Yo creo que ahorita hay unos programas que deben hacerse mucho más macros, mira yo aspiraría a una prohibición del consumo de gaseosas y jugos azucarados en los colegios, en todos, los colegios privados y los colegios públicos y de tratar de trabajar medidas macro que no signifiquen tampoco solamente distribución de alimentos, sino que vayan hacia el tema de la obesidad que fue lo que en la última encuesta se alió porque la obesidad también es una forma de nutrición finalmente, la obligación de la actividad de los niños porque todo el uso de todos los aparatos está generando que los niños estén bastante quietos y hacer unas políticas mucho más generales que realmente lleguen a los sectores populares, no solamente la distribución de alimentos, obviamente que se requiere distribuir pero tiene que acompañarse de otras políticas macro. ¡Gracias!